Estás muy lejos de casa. No eres alguien fácil de hallar. Vine a hablar. ¿Y las demás personas que vinieron se unirán a la conversación? Ya pueden salir. Parece la peor portada de un disco de la historia. Les voy a dar el beneficio de la vida y asumiré que no recibieron mi mensaje. Tal vez fue muy sutil. A pesar de lo furiosa que estoy por lo que le hiciste a mi padre, vinimos a ayudar. Eso es noble. ¿14 horas en una camioneta y es lo mejor que puedes decir? Traer al traidor tampoco fue buena idea. No dejes que juegue contigo. Intenta provocarnos. Aleja de mi vista a tu estúpido escuadrón. Hope, escúchanos. No tienes que ser de esta forma. No, no tiene. Pero suena algo divertido. Externo con algo. Coprito. Puedes correr. Pero no ocultarte. Atsunoma. Bromeaba. Esto lo esperaba de ellos, pero de ti esperaba más. ¿Sabes que hay un arma que puede matarme? ¿Por qué aún no se los has dicho? Sandia. Oye, tranquila, ¿estás bien? Bien, eso nos deja Hope 17, Escuadrón 0. Llegaremos tarde a clase. ¿Estás bien? Sí, gracias. Clio, ¿qué pasó después de que morimos? Lo usual. Descuida. Ya se nos ocurrirá algo. Algún modo habrá. El legado. Hoy presentamos Estás muy lejos de casa. No. No. No.